Licenciado, le queremos consultar cómo se va a desarrollar esta audiencia pública el día 19 de mayo en el Centro de Convenciones por la Avenida de Circunvalación. Bueno, la audiencia pública está convocada a través de una ordenada, digamos, cumpliendo los mandatos de la ordenanza 2323, que es la que regula. Se tiene que hacer toda en un solo día, o sea, no se puede postergar, y se convoca el día 19 a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones, en donde van a estar presentes las partes interesadas de la audiencia, que son Vialidad, los consultores, la Secretaría de Medio Ambiente, el municipio, y después toda una serie de exposiciones de particulares interesados en exponer su postura para la audiencia pública. Les comentaba que hay más de 30 personas que ya se han anotado. Sí, hay una, digamos, hubo una confusión, hay 5 o 6 expositores, que son los que van a exponer lo que pasa, y después 30 personas, que son los ciudadanos interesados en exponer su postura. ¿No se permite el debate? No, no hay debate. Los expositores tienen 20 minutos para exponer, digamos, sus cuestiones técnicas, y después cada uno de los ciudadanos tiene 10 minutos para exponer su postura. Desde, según el lado que se lo mire, ¿no? ¿No? Algunos lo llaman ruta de circunvalación, megaproyecto, avenida de circunvalación. Bueno, ¿este es el término correcto? Sí, el término correcto es más. El proyecto se llama avenida de circunvalación de Villanagostura. Es una avenida interna dentro de la trama urbana de Villanagostura. Lo que pasa es que a la vieja usanza se le llamaba ruta de circunvalación hace 20 años y se le siguió llamando con el mismo nombre. Pero es una avenida de cuatro carriles. O sea, vamos a tener la presencia de Vialidad Nacional, que era un poco lo que se pedía, ¿no? Como para justamente interiorizarnos con respecto a este proyecto, y también gente de medio ambiente. Sí, además, nosotros como municipio convocamos a otro organismo imparcial, como es la Universidad Nacional del Comahue, también como expositor, porque queremos tener todas las voces, ¿sí? En Vialidad, una de las razones por la postergación de la audiencia que iba a ser en febrero, después fue a ser en abril, fue porque necesitamos la presencia de Vialidad Nacional, que es la que avala, digamos, todo este proyecto. En un primer momento se hablaba de prácticamente 200 millones. ¿Seguramente se ha actualizado ese presupuesto? En la parte de presupuesto no tengo ni la menor idea, porque la parte que a mí me compete es organizar y armar la audiencia pública. Pero también se va a mencionar en esta disarquía. Supongo que sí, supongo que lo traerá Vialidad Nacional con su exposición. ¿Cada uno, por ejemplo, con los impactos ambientales que pueda generar este proyecto? Sí, claro. La consultora va a presentar, digamos, su estudio de impacto ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia hará las observaciones pertinentes, y después se tendrán que hacer las medidas de remediación, como toda ruta, toda actividad humana tiene gestiones de remediación, del impacto de las cosas que hacen. ¿El viaje de hoy a Neuquén tiene que ver con esta disarquía? Sí, yo mañana tengo una reunión con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente para ver cómo sigue el trámite, y el lunes o martes me vuelvo a juntar con la gente de Vialidad en Neuquén. ¿Qué características tiene, más allá de las que comentaba, esta audiencia pública? ¿Puede participar toda la comunidad? Sí, inclusive te digo más, hay un espacio para preguntas para el público que no se anotó. O sea, la ordenanza lo prevé eso. Vos te anotaste como expositor, como ciudadano expositor, pero si querés hacer una pregunta se hacen por escrito, va a haber alguien conduciéndolo, se hacen por escrito y se contestan todos al final de la audiencia. ¿A cualquiera de los expositor? Sí, 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 vamos a hacer un formulario, poner nombre, apellido, domicilio, porque una de las cosas que pide la audiencia es que tenga domicilio en Villa Langostura, y bueno, ahí escribiré la pregunta para realizar. ¿Se ha hecho alguna consulta popular a través de encuestas, de lo que piensa la gente de Villa Langostura? No, ahí están las encuestas periodísticas que hizo la Angostura Digital en su momento, que llegaron siempre favorables al desarrollo del proyecto. ¿Se toman en cuenta en este caso? No, generalmente las audiencias públicas se toman en cuenta las exposiciones que se dan. Yo tengo que hacer un informe lo más imparcial posible del resultado de la audiencia pública, o sea, de lo que resulte de la reunión de ese día. ¿Cuándo se va a conocer ese resultado? Yo tengo 10 días hábiles posteriores a la audiencia pública para presentar el informe. ¿Es la única audiencia pública que se prevé? Sí, es una por cada proyecto.